... ... Ustedes muy buenos días, sean bienvenidos al recinto de sesiones escribana de lindo Felipe Vittel, donde llevaremos acá un homenaje a los convencionales constituyentes y al personal de este poder que formaron parte de la reforma de la Constitución Provincial en el año 1994, en su trigésimo aniversario. Daremos comienzo a este acto con la presencia de la señora Presidente del Poder Legislativo, profesora Carmen Noemí Delgado, y la acompañan en la mesa la diputada Mariela Quirós, el diputado nacional Juan Manuel Pedrini, el doctor Leunda Carlos, Demetrio González y Julio René Sotelo. Además, también agradecemos la presencia de la diputada Arwitz Doris, del diputado Juan José Vergia, de la diputada Cantero Silvina Reiser, de la diputada Chacho Cabana María Pía, de la diputada Flores Analia, de la diputada Zulma Galeano, de la diputada Josefina Gladys González, del diputado Joquer Iván Nicolás, del diputado Lazarini Sebastián, de la diputada Ojeda Elba Griselda, del diputado Romero Castelán, del diputado Salom Carlos Héctor y del diputado Nicolás Slimel. En este sentido, también agradecemos la presencia de los secretarios y prosecretarios de este poder que nos acompañan en este homenaje. También agradecemos la presencia de todos los homenajeados que formaron parte de los convencionales constituyentes y del personal que ayudó a esto. A continuación, hará uso de la palabra la señora Presidente, profesora Carmen Noemí Delgado. Buenos días, darles la bienvenida. Para este poder es un honor, a 30 años, poder homenajear a nuestros constituyentes y poder visibilizar permanentemente nuestra historia. Ser parte de la historia del Chaco tiene que ser un orgullo para cada uno de ustedes, tanto los constituyentes como los empleados. Lo que sí vamos a tratar, hablábamos con Mariela, es un proyecto impulsado por la diputada Quirós y el proyecto del homenaje a los constituyentes por los 32 legisladores de esta Cámara. Lo que sí, por ahí quizás alguno va a decir, nadie me mencionó. Tenemos que empezar a recuperar y restaurar nuestra historia. Nos costó muchísimo hacer la búsqueda y el contacto con cada uno de esa partecita de la historia. Así que dejaremos para que dentro de 10 años los que estén en este lugar tengan ya una amplitud en la convocatoria. Agradecerles a Mariela fundamentalmente que tuvo la inquietud y que el resto de los legisladores que hoy están aquí presentes dijeron hoy más que nunca a los partidos políticos que fueron los que representaron y trabajaron y nos dieron esa ley madre y esa reforma visionaria y que hoy por suerte los tenemos a quien fue presidente, a quien fue el que comandó el bloque de mi partido político, Acción Chaqueña y el partido justicialista. También decirles a los empleados que formar parte del equipo del poder y en la construcción que diariamente hacemos de nuestras normas y controlar el respeto de esa norma madre que es nuestra Constitución es para nosotros una responsabilidad y un deber de cada uno de ustedes. Así que agradecida por la presencia, felices 30 años, tenemos que sostener continuamente la memoria de toda nuestra historia que tiene que ver con los principios democráticos de un país. Así que dándole la bienvenida y la palabra a la autora, empezamos. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. La verdad que primero agradecer, agradecer por supuesto a Carmen que cuando le acercamos la propuesta, porque entendíamos que esto tenía que ser más allá de quien podía ser autor de este reconocimiento, tenía que ser algo que lo podamos hacer trascender justamente a los nombres porque había que conmemorar y homenajear a quienes fueron parte de un momento político e histórico muy importante para nuestra provincia en un contexto nacional que iba de la mano, donde se estaba discutiendo también la Constitución a nivel nacional. Y en ese sentido, por eso quería agradecer a Carmen porque ni bien acercamos la propuesta, nos sumamos y por supuesto entendimos que era necesario poder compartirlo con los 32 legisladores y por eso se aprobó por unanimidad en el marco de un consenso como lo fue aquel 27 de octubre del 94, esa carta magna del consenso. Pero pensábamos también, y quiero contar un poco la génesis de esto porque ahí lo veo Pache, y en una de esas álgidas sesiones que hemos tenido en los últimos meses, uno de esos miércoles álgidos, andaban nuestros equipos por los pasillos de esta Cámara y se encontraron con los trabajadores y trabajadoras, en este caso con Pache que hizo mención a la necesidad de poder dar un reconocimiento a trabajadores y trabajadoras y también constituyentes en el marco de estos 30 años. Por eso me parecía importante poder mencionar y por supuesto después rescatar y destacar la rápida actividad de nuestros equipos que se pusieron a trabajar y menciono lo que decía Carmen recién, la dificultad que teníamos y que tuvimos a la hora de poder sostener un registro, por eso es tan necesario poder tener un registro de acá hacia adelante para las futuras, para Carmen, que te queda la tarea Carmen, y para las futuras gestiones legislativas poder sostener un registro de estos procesos históricos normativos tan importantes. Bueno, dicho esto, me parecía también importante compartirles, recién hablábamos con Lili y con Juan Manuel, yo soy de base comunicadora social, soy periodista, por ende me queda muy bien la escritura, por ende les voy a compartir unas reflexiones como suelo hacer cada vez que me toca estar en este recinto para que quede más o menos ordenada la idea en un contexto y en un marco actual muy importante para estas discusiones, para este tipo de discusiones, para poder visibilizar y por supuesto empezar a pensar las discusiones de cara al futuro. Así que en ese sentido quiero compartir con ustedes algunas reflexiones antes de darle la palabra a quienes fueron parte de esa historia y que nos van a poder contar en detalle cómo fue y cómo vivenciaron ese proceso histórico, social y político tan importante para nuestra provincia. Hoy estamos aquí para reconocer y homenajear, pero también para proyectarnos de cara al futuro, para pensar en el corto y mediano plazo. Si la Convención Constituyente de 1994 fue, entre tantas cosas, una iniciativa destinada a fortalecer la democracia argentina, hacia adelante nos queda el desafío de dinamizar esa misma democracia, de fortalecer la participación ciudadana más allá de los procesos electorales, de hacer que nuestra democracia sea cada vez más horizontal, igualitaria y participativa. Como sabrán, estas reformas constitucionales de 1994, de las que hablábamos recién, tanto de la Nación como de la provincia, trajeron el reconocimiento de nuevos derechos para nuestra población. Más allá de intereses sectoriales, más allá de la coyuntura, hace tiempo tenemos encima la gran deuda de plantear coincidencias, intereses básicos, comunes a todos los chaqueños y chaqueñas. Planteémonos entonces la necesidad de una constitución inclusiva, donde estén expresadas las identidades diversas de nuestra provincia. El chaco nuestro es un chaco diverso, y esa esencia debe estar legítimamente representada y avalada. Asumamos entonces la necesidad del debate honesto y constructivo, ahora más que nunca. Ahora que el lenguaje político aparece apretado y condicionado por la alienación mediática, por la violencia de las redes sociales, tomemos este homenaje y este reconocimiento para proyectar una forma de hacer política que trascienda la nebulosa actual. Hace poco la Ministra de Educación planteaba, a raíz de una problemática educativa, ¿qué nos pasa como sociedad?, decía la Ministra. Muy bien, entonces intentemos dar respuesta a ese interrogante desde los principios constitucionales. Son interrogantes que, precisamente, vienen a reclamar la instauración de nuevos derechos, en este caso, orientados hacia las juventudes. Las nuevas problemáticas políticas, sociales y educativas avisan sobre la necesidad de establecer nuevos derechos, sobre la necesidad de democratizar los debates. Estamos de acuerdo en que la realidad del país y la de nuestra provincia en particular es acuciante que este homenaje y conmemoración sirvan también para movilizarnos hacia lo que viene, hacia el reconocimiento de nuevos derechos para los chaqueños y chaqueñas. Muchísimas gracias. Seguidamente, escucharemos unas palabras a cargo del doctor Julio Sotelo. Si me perdonan, yo suelo hablar de pie. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Poder Legislativo cuando me refiero al Poder Legislativo, me refiero a la autora, la que tuvo la iniciativa del proyecto, Mariela Quirós, y a los restos de los 32 legisladores que se adhirieron a ella para poder estar nosotros hoy acá conmemorando nuestros 30 años que hemos pasado por aquella Convención Constituyente de 1994. Estamos pocos. La vida nos va dejando en el camino, pero creo que también tenemos que reconocer que hemos dejado alguna huella en lo que hemos hecho. En aquel momento se trató de modificar la Constitución de 1957. Recordemos que la primera Constitución, la provincia la tuvo apenas su provincialización, en 1951. En aquel momento se inicia un proceso de elección para convencionales constituyentes para su primera convención a la provincia. Son 19 los departamentos que tenía la provincia entonces. En los 19 departamentos ganó el justicialismo, era un representante por cada departamento. Y fue una Constitución hecha a la imagen y semejanza del justicialismo del momento. Cuando viene el golpe militar de 1955, un bando militar cometiendo una de las aberraciones históricas más grandes que registra la vida política, abroga por un bando militar una Constitución legítima. Y se convoca posteriormente a una elección con la proscripción expresamente del partido justicialista. Y se dicta una Constitución de 1957, una buena Constitución de 1957, debemos reconocerla, donde no tenía representantes del partido justicialista por estar proscripto. Entonces, cuando se viene dando la necesidad de una reforma, recuerden que nunca la reforma de una Constitución, que es la norma base de una sociedad, de la sociedad argentina, de la sociedad chaqueña, nunca debe empezar de arriba para abajo, sino que esto debe ser de abajo para arriba. Debemos crear la conciencia de la necesidad a través del debate ciudadano y como consecuencia de esa creación de conciencia ciudadana recién establecer las bases que y cuándo se va a modificar de esa norma que de por sí debe ser relativamente dura para permitir, para impedir que las contingencias del momento hagan cambiar y nos vayamos quedando con una Constitución a caballo de lo del momento. Se fue dando en el orden nacional, se produjo el acuerdo entre el entonces presidente Menem y el presidente del radicalismo Raúl Alfonsín, presidente hasta hace muy poco tiempo, se arma el núcleo de coincidencias básicas que son las que no se podían modificar y se convoca a la Convención Constituyente. En ese momento también en la provincia de Chaco se producía el debate, un debate necesario con los argumentos que estábamos dando. Una Constitución, la primera, que era una Constitución solo de peronistas, la segunda Constitución de 1957 sin peronistas y debíamos necesariamente redactar una Constitución que sea la Constitución de todos los chaqueños con el consenso de todos los chaqueños. Y se empezó a trabajar en dos puntos de vista en esa Constitución. Primero, era un plebiscito que se hizo acerca de si se podía o no modificar el entonces artículo 49 de la Constitución que establecía si los servicios públicos podían o no ser privatizados. Y a caballo de ello, junto con ello, en boletas distintas pero en el mismo acto electoral, la elección de los convencionales constituyentes. Fíjense lo que es la historia, ¿no? El justicialismo de aquel momento, imbuido en el neoliberalismo vigente en aquel momento, jugó casi en su totalidad en favor del sí que se podía modificar. Fuimos pocos, encabezados por Juan Manuel Pedrini, los que decíamos que no, que no había que modificar ese artículo. Ganó la posición que no había que modificar el artículo y sin embargo el justicialismo fue la primera minoría en las elecciones. Ganamos las elecciones, creo que fuimos 13 nosotros, 7 y 8, ¿algo así de repetir? 15, 9 y 8. 15, 9 y 8. Y esto nos dio a nosotros cuando empezamos a trabajar una pauta. Ninguno tenía mayoría propia. De forma tal de que necesaria y obligatoriamente esa Constitución debía ser la Constitución del consenso. Y así lo establecimos cuando elaboramos el reglamento interno de la Cámara en reuniones en la casa de la recordada Turca Abram, mi querida Turca Abram, quien no se recuerda a ella con respeto, con cariño, con admiración. Y en la casa de ella trabajamos mucho y redactamos el reglamento interno. Ese reglamento interno establecía que no se podía aprobar nada que no tenga la mayoría más uno de los miembros presentes. De forma tal de que necesariamente era la Constitución del consenso. Y lo fue. Y lo fue. Se trataron temas que no voy a estirarme yo en la cuestión porque si no me van a tirar los colegas algo. Pero lo que quiero rescatar es que fue la Constitución del respeto del consenso y que entre todos los constituyentes de aquel momento trabajamos juntos, debatimos muy fuertemente, hubo debates fortísimos en distintos lugares sobre temas como el sistema electoral, el sistema docente, las empresas públicas, la colegiación obligatoria, etc. Fueron muchos, pero que siempre con el debido respeto llegado el momento se argumentaba, se votaba y la historia terminaba allí. Eso nos permitió a nosotros que podamos terminar a la Convención Constituyente en un ambiente de unidad, festejando y asistiendo todos cuando se juró la Convención Constituyente de Zaspeña, encabezado por el gobernador de la provincia, el doctor Tahuinas en aquel momento, y todos los funcionarios legisladores que fueron jurando por esa Constitución y también por el judicial. Así que yo quiero rescatar, me preguntaban ayer, qué puedo rescatar de esa Convención que es lo más importante para mí, la Constitución del consenso, como deberían ser las cosas en nuestra querida patria si queremos mirar hacia adelante. Y hemos dictado una Constitución que me parece del cual están orgullosos peronistas, de acción chaqueña y radicales. Fue la Constitución que hicimos nosotros con un consenso que muchas veces nos costó conseguir, pero que lo conseguimos. Viendo los acontecimientos actuales y viendo los debates actuales, por ahí decimos que lejos y desactualizados estamos con el debate mediático que hoy existe en el cual no necesariamente el respeto, la inteligencia y el estudio es lo que prima en el debate, sino que priman otras cosas que no eran las que primaban precisamente cuando nos fundíamos en un abrazo después de un debate con el Peti Leunda que era el presidente del bloque radical o con Antón Besil que era el presidente de la acción chequeña. Por ello quiero decirles y quiero agradecerles y quiero decirles que no pasaron en vano estos 30 años, pero que sí hay una duda que tiene la democracia y la legislatura en especial para no con los convencionales constituyentes sino para que la convención no haya antecedente en esta Cámara o muy pocos quedaron de los debates. Apenas terminó la convención se trasladaron todos la documentación acá. Debemos rescatarlo, debemos purificarlo, debemos entender, debemos tomar, había pocos ejemplares del debate de la convención constituyente le pedimos que son riquísimos debates, que los pongan en autos, que los rescaten, que armen algo bien hecho para que en los próximos 10 años como dijo la Presidenta podamos tener quizás un armado como y no perder nuestra historia, como se perdió muchas veces la historia de la convención del 51 o algunas otras más. Así que bueno, fuera de estas desgregaciones quiero agradecer y quiero agradecer a los empleados y discúlpenme, quiero agradecerle no solamente la unidad que tuvimos los legisladores sino también los empleados. Están muchos acá, no los menciono ninguno porque están muchos acá. La verdad que el apoyo que nosotros tuvimos en esa convención constituyente hizo que el trabajo político sea facilísimo porque tuvimos un apoyo impresionante de trabajadores, de los técnicos que trabajaron y de todos los que estuvieron con nosotros. Así que Presidenta, muchísimas gracias señores diputados por el apoyo recibido. Sepan que no somos ejemplos de nadie pero como viejos podemos dar consejos. Los viejos, vi cachas, solemos dar consejos. El consejo es prime el respeto por favor en todo lo que se haga porque el respeto es la base fundamental de la acción política, de la acción familiar y de lo que todos hombres y mujeres tenemos que llevar todos los días a nuestra casa. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos unas palabras a cargo del doctor Carlos Leunda. Parece que perdimos la práctica del manejo de micrófono. Bueno, primero agradecer a todos los legisladores y luego decirle a algunos de los taquígrafos que están acá presentes y a los amigos convencionales lo mismo con lo que iniciábamos nuestra participación en la convención. Voy a ser breve. Habitualmente era mentira. pero hoy lo voy a hacer. En realidad han pasado unos cuantos años éramos tan jóvenes en esa época pero como decía Lili la constitución del 57 viene a cerrar un ciclo histórico porque la del 51 fue enteramente peronista la del 57 fue radical porque en esa convención los convencionales que formaban parte de la unión cívica radical intransigente se retiraron porque habían firmado un pacto con el general Perón en función del cual Frondizi termina siendo presidente de la nación. Así que fue una constitución enteramente radical y el ciclo se cierra con esta reforma del 94 y tenemos hoy una constitución que nos representa a todos. El 94 decía yo el otro día en una charla a la que fui invitado en la facultad de ciencias económicas que el 94 fue un año muy particular con mucha movilidad política y algunas noticias muy alentadoras y otras muy trágicas la alentadora es que por ejemplo Mandela gana las elecciones en Sudáfrica y asume como presidente terminando con una de las discriminaciones más trágicas de la historia del hombre que fue la apartheid y en el Chaco Forever se fue a la vez esa fue la noticia trágica pero Ítalo lo debe conocer que era jugador de fútbol muy bueno decía yo que esta constitución no es cierto viene a cerrar un ciclo y tuvo varias particularidades en la intervención de la convención primero por primera vez sesionamos en distintas localidades del interior provincial fuimos a Castelli fuimos a Las Breñas Villa Ángela San Espeña San Martín algunas se me olvida probablemente pero en realidad fue una suerte de convención itinerante que nos acercó a la gente para que participe en cada uno de los debates importantes y en segundo lugar establecimos una serie de cláusulas muy progresistas porque si bien la constitución del 57 fue progresista fundada en el estado de bienestar que estaba en boga por entonces este ciclo volvió a cerrarse con la reforma del 94 y el reconocimiento de derecho a que hacía alusión la diputada Quirós de modo que bueno agradecer nuevamente espero que se recojan algunas de las cosas y un recordatorio muy especial voy a hablar de la gente de mi bloque a quienes hoy ya no están Leandro Salona que hasta la hermana Drago Gravabat un gran amigo no es cierto de las breñas y Nélida Prieto a quien todos recordamos con mucho cariño muchas gracias seguidamente escucharemos unas palabras del señor Demetrio Ruiz en primer lugar quiero agradecer la oportunidad de estar nuevamente en este recinto donde se debatieron muchos temas que eran estaban pendientes para la sociedad de ese momento pero yo no quiero ser largo pero mi raíz se viene del primer convencional que la primera convención constituyente que obtuvo mi papá Honorio León González en el año 1951 nunca pensé que iba a estar yo pero alguien me me sugirió que podía estar porque estaba preparado yo nací en una en una casa donde se hablaba de política todo el día he conocido a los Pedrini a a todos los los políticos de ese momento y también después me encontré con mi amigo que hoy es mi amigo el doctor Guido Leunda que su papá estuvo en el 57 entonces éramos dos generaciones que nos juntamos para hacer algo que va a pervivir por mucho tiempo porque se hizo con una con una función de aunar criterio y en beneficio de una sociedad que reclamaba y reclama siempre que seamos justos y que legilemos para todos nada más aplausos 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 a continuación escucharemos unas palabras a cargo del diputado nacional Juan Manuel Pedrini bueno buen día a todas y todos bueno los de la vieja escuela nos paramos para hablar siguiendo acá siguiendo a Julio pero bueno la verdad que hablar de la reforma de la constitución del Chaco en nuestra provincia tiene una gran es una provincia joven pero con una gran tradición constitucional la primer constitución a la que ya hicieron referencia no vale la pena que me detenga porque ya la explicaron muy bien la primer constitución que surge de la provincialización del Chaco lógicamente que genera derechos para los chaqueños imaginemos no que vivíamos en un territorio nacional y éramos ciudadanos de segunda no teníamos derecho a voto para presidente quienes vivían en los territorios nacionales no elegían al presidente no elegían a su gobernador solamente podían elegir alguna junta local que los gobierne había dos argentinas una con pleno derecho y nosotros que vivíamos en los territorios nacionales no teníamos esos derechos civiles esos derechos políticos bueno esa primer constitución lógicamente que más allá de generar los derechos civiles absolutamente para todo genera un hecho también la primer constitución clasista de latinoamérica se reserva se reservaba para la clase trabajadora un poder del estado que era el poder el poder legislativo eso antes que Fidel Castro yo por ahí hablo en la Cámara de Comercio en la Cámara de Comercio en la Cámara de Diputados con los con los senadores trotskistas y les digo el primer antecedente de una constitución clasista está en la provincia del Chaco en el año 51 lo que ustedes quieren hacer del poder a los trabajadores eso pasó acá había esa en la clase trabajadora como se votaba dos veces después algún día hablaremos de todas esas cuestiones siempre quedaba un trabajador o un miembro de alguna corporación podían ser los colegios profesionales también a cargo de este poder del estado bueno después vino la constitución del 57 primer constitución argentina con el consejo de la magistratura o sea el consejo de la magistratura que hoy lo vemos normalmente para la elección de los jueces la primer provincia que tuvo que la tuvo vigente fue en la provincia del Chaco ahí se produce una separación muy grande de la designación de los jueces por parte del ejecutivo pasa ya tenemos también otro hito enorme y esta última constitución también la provincia del Chaco primera y hasta ahora única provincia argentina que elige a los jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Corte Suprema sería para otras provincias mediante concurso público de oposición y antecedentes no hay hasta ahora no hay otra provincia que lo haya puesto en vigencia así que miren si los chaqueños no podemos estar orgullosos en nuestra corta historia de los aportes que hacemos al derecho constitucional argentino cuando en el año 94 como bien se explicó acá era una época de transformación no solo de la constitución nacional y aquí sino en la mayoría de las provincias hubo un movimiento reformista en todo el territorio nacional prácticamente muy pocas provincias quedaron al margen Santa Fe recuerdo Mendoza que no modificaron y el resto prácticamente todas fueron reformistas era un cambio de época en ese momento y creo que la decisión de entonces el primer partido de la oposición que era el radicalismo conducido por Raúl Alfonsín y el entonces presidente Menem llegan acuerdos básicos que se fueron reproduciendo en ese ejemplo frente a una crisis terrible se fueron reproduciendo en el resto del país nosotros decíamos bueno esta constitución del 94 para los chaqueños era algo especial antes que teníamos la constitución de un chaco contra el otro medio chaco había que saldar esa cuenta eso de que primero una constitución peronista y después una constitución radical tenía que saldarse en algún momento histórico esta fue la oportunidad y se hizo como veníamos diciendo se hizo por consenso ya desaparecía esa constitución de medio chaco contra el otro medio chaco ahora teníamos que ponernos de acuerdo se hizo una gran participación de toda la sociedad chaqueña me acuerdo que no solo recorríamos el interior sino que los bloques recibían a todas las fuerzas vivas hubo una una gran podríamos decir una gran escucha de parte de todos los convencionales constituyentes hacia lo que la sociedad nos quería transmitir nos quería decir también hubo que hacer cambios de paradigma hasta entonces veníamos hablando del chaco como crisol de raza y lo seguimos haciendo lógicamente pero teníamos una constitución que convocaba por ejemplo a epopeyas colonizadoras de que la tierra pública tenía que ser dada a los colonos bueno en el 94 ya los colonos eran parte de la historia ya no venían las migraciones de Europa oriental a establecerse en los campos quienes estaban reclamando los campos ahora las comunidades indígenas los pueblos originarios y ese cambio también se dio en el reconocimiento a la propiedad comunitaria de la tierra y el reconocimiento de derechos a la población originaria reconociéndola como preexistente al estado mismo también en eso el chaco señero en adaptarse a los nuevos tiempos y en reconocer esta nueva situación ya no hablábamos de inmigración lo que teníamos que hacer era reparar derechos a los dueños de la tierra a los pueblos originarios fundamentalmente el consenso se impuso como una práctica política pero también como una necesidad sin consenso no podía salir absolutamente nada estuvimos con trabajadores de Sechev de Samet los otros días que recordábamos y Peti Leunda recordaba que lo único que se votó fue la reforma o no del artículo 49 el resto salió todo por absolutamente todo por consenso así que bueno ojalá que ese espíritu podamos ese espíritu de consenso nos vendría bien en una etapa política como la que tenemos muy marcada por las posiciones extremas de uno y otro bando pero bueno es posible también esta constitución perdura en el tiempo entre otras razones por la madurez democrática del pueblo chaqueño pero también porque se hizo por consenso no quiero finalizar mis palabras sin agradecer a la presidenta por habernos convocado a Mariela por su proyecto a todos los diputados que les agradezco que estén presentes lógicamente que a todos los colegas constituyentes los que están y los familiares de quienes ya no nos acompañan y a las trabajadoras y trabajadores de este poder sin ellos hubiera sido no sé si imposible pero muy muy difícil la reforma de la de la constitución en el en el 94 eran los que tenían todo un bagaje de conocimiento no sólo del funcionamiento de un cuerpo legislativo sino también de las leyes del Chaco y en quienes nos apoyábamos sistemáticamente ¿no? agradecer al cuerpo de Tajígrafo que hizo un trabajo excepcional bueno y este poder que era lógicamente el hermano mayor de la convención constituyente sin la estructura y sin el aporte de las trabajadoras y los trabajadores de esta cámara de diputados hubiera sido muy pero muy difícil nuestra labor y si salió una constitución que todavía tiene vigencia también es gracias a las trabajadoras y trabajadores del poder legislativo muchas gracias cabe destacar que este acto homenaje se realiza bajo resolución 1823 del año 2024 que declara rendir homenaje a los y a las convencionales constituyentes de la provincia del Chaco que hicieron posible la reforma de la constitución provincial del año 1994 al conmemorarse el trigésimo aniversario de la misma en el mismo sentido daremos homenaje a los trabajadores de esta casa que se desempeñaron tareas en la convención constituyente en su aniversario seguidamente invitamos a todos los presentes a ver un video alusivo a este acto el mismo se reproducirá en las pantallas del recinto 30 años reforma de la constitución provincial 1994 un hecho fundamental que logramos para que nuestras leyes reflejaran verdaderamente quienes somos como chaqueños 10 de abril de 1994 elección de los convencionales constituyentes protagonistas de esta reforma se eligieron 32 representantes de diferentes partidos para llevar a cabo la reforma 17 de julio de 1994 se realizó la ceremonia inaugural que dio inicio al proceso de reforma realizada en el aula magna de la une en donde los 32 convencionales aprobaron el reglamento y el presupuesto necesarios para el funcionamiento luego de analizar 192 proyectos de texto constitucional el 27 de octubre de 1994 finalizaron su labor en la sala de sesiones de la cámara de diputados designándose a la carta magna chaqueña como constitución provincial 1957 1994 soy Mirta Beatriz Morel diputada mandato cumplido y colaboradora en el área legislativa en las distintas comisiones en la convención provincial constituyente que tuvo la hermosa responsabilidad de trabajar respecto a la reforma de la constitución provincial en el marco de adecuación de lo que había sucedido lo propio con respecto a la constitución nacional soy Darío Rubén Gallar director del cuerpo de taquígrafo del poder legislativo tuve el alto honor digamos de participar también de la convención constituyente que se realizó en 1994 esto surge como consecuencia de la aprobación de una ley acá en la legislatura donde se aprobó la reforma parcial de la constitución provincial primero la enorme satisfacción de haber sido parte integrante o de haber aportado un granito de arena a esa historia de nuestro chat la emoción enorme cuando juramos esa nueva constitución que incorporaba realmente no temas novedosos sino necesarias para la vida para vivir en democracia por ejemplo se trató medioambiente incorporado ahí la participación de los sectores obreros o de empleados a las empresas públicas del estado el APA pasó a tener reidambre constitucional porque se incorporó también ahí en la ATP se determinó la constitución y nace porque ahí queda establecido que es el único órgano de recaudación que tiene la provincia es decir yo rescato a grosso modo algunas cosas que vienen a mi memoria pero sin duda que hay muchas más respecto de ese tema ¿verdad? y lo que yo sí digo que en estos tiempos en la que estamos viviendo en la que la patria está viviendo en particular nos permite reflexionar en este acontecimiento de recordar 30 años de esa constitución nuestra de que los hombres que tienen la responsabilidad de dirigir tanto los destinos de la patria como de la provincia tiene que honrar y respetar esa canta magna donde están contenidas los derechos y las garantías del pueblo tanto de la nación argentina como la del Chaco lo fundamental que nos enseñó esa constitución es que dando pelea cuando uno cree que la causa es justa se puede conseguir se puede conseguir porque el movimiento nacional en ese momento era que todas las cajas provinciales iban a pasar a la nación y la movida de la provincia fue en contra de la onda nacional a tal punto que se estableció como artículos constitucionales y así el INSEP que en ese momento era el IPS quedó en la provincia como quedaron Samed y Sechep se declaró la pre-existencia de los pueblos originarios se habló mucho de la evolución de las 150.000 hectáreas para los pueblos originarios ese era otro hito importante también a tal punto que nosotros tuvimos cuando la primera salida del interior fue en Saespeña se cesionó ahí dormimos en Saespeña y al otro día sesionamos en Castelli cuando nosotros estábamos en Castelli acá había familiares de algunos de los taquígrafos que le transmitían a ellos que en Castelli nos estaban esperando alrededor de 5.000 aborígenes era un movimiento importantísimo la expectativa la expectativa que había era impresionante y así fue una movilización muy importante la constitución está para ser respetada y si es necesario en función de los tiempos de incorporar nuevos temas tanto en lo provincial como en lo nacional y se tendría que tomar conciencia de eso y trabajar respecto de ese tema priorizar los intereses tanto de la provincia como del país para tener una constitución actualizada yo creo que hay nuevas cosas que hay que enmendar la constitución y que tiene que estar en línea directa por así decir con las necesidades del pueblo tanto en Chaco como de la nación argentina entonces una vez más agradezco la oportunidad de haber sido parte de esa historia de mi querido Chaco a los convencionales constituyentes que se encuentran en la mesa principal a ubicarse en las bancas para proceder a la entrega de los reconocimientos asimismo invitamos a los diputados a los diputados presentes que se encuentran en función a sumarse a la entrega de los reconocimientos junto con la presidenta del poder legislativo y la diputada Quiroz por favor pedimos un minuto para poder ubicar las mesas y demás para hacer las fotos protocolares hay Gracias. 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 De esta manera los diputados y diputadas van a realizar entrega de diploma y carpeta protocolar a los diputados quienes tuvieron la responsabilidad y compromiso de ser convencionales constituyentes. A continuación invitamos a la señorita Paula Rodríguez, quien fuera hija de Abraham Ana del Carmen, a recibir su certificado. Gracias. 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 Seguidamente invitamos al señor Eduardo Fabio Colombo a recibir su carpeta protocolar y su mención especial. Gracias. A continuación invitamos a la hija Marcela Galassi del señor Rubén Galassi a recibir su carpeta protocolar y mención especial. Gracias. 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 A continuación invitamos a la hija del señor Gravac Drago a recibir su carpeta protocolar y mención especial. Gracias. A continuación invitamos al señor González Demetrio a recibir su carpeta protocolar y mención especial. Seguidamente invitamos a Gojón Vilmaester a recibir carpeta protocolar y mención especial. Seguidamente invitamos a la señora Kempel, Susana, Cristina a recibir su carpeta protocolar y mención especial. ¡Gracias! 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 A continuación invitamos a la señora Susana, Cristina a recibir su carpeta. Seguidamente invitamos al señor Fernando Luis Lavenas a recibir su mención especial y carpeta protocolar. ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación invitamos al señor Carlos Guido Leunda a recibir su mención especial y carpeta protocolar. ¡Gracias! 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 A continuación invitamos al señor Mario del Carmen, amigo del señor Meana, Víctor Hugo, a recibir carpeta protocolar y mención especial. Gracias. Y finalmente invitamos al Diputado Nacional Juan Manuel Pedrini a recibir carpeta protocolar y mención especial. Gracias. A continuación invitamos al señor Ítalo Amadeo Orso a recibir su carpeta protocolar y mención especial. Gracias. Seguidamente llamamos a Andrés Quiroga, hijo de Quiroga Irineo Antonio, a recibir carpeta protocolar y mención especial. Gracias. A continuación invitamos a la señora Marta Elena Pereira a recibir su mención especial y carpeta protocolar. Gracias. 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 Seguidamente invitamos al señor Ruiz Daniel Javier a recibir mención especial y carpeta protocolar. A continuación invitamos a pasar a la hija de Salón Leandro Hipólito Máximo a recibir mención especial y carpeta protocolar. Gracias. 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 Invitamos al señor Sáker José Luis a recibir su mención especial. Gracias. 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 Seguidamente invitamos a Sotelo, Julio y René a recibir su mención especial y carpeta protocolar. Gracias. 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 A continuación invitamos a la señora Lucrecia para recibir mención especial y carpeta protocolar de Ginesta Aristide Omar. Gracias. 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 En el mismo sentido, los diputados realizarán entrega de carpeta protocolar y mención especial a los empleados legislativos que desempeñaron tareas en la Convención Constituyente. A continuación, invitamos a recibir su mención especial a Aguilar Ramón Antonio. Seguidamente, invitamos a la señora Cánima Patricia a recibir mención especial y carpeta protocolar de Cánima Rolando Emilio. Gracias. Seguidamente, invitamos a la señora Dolly Címbaro a recibir mención especial y carpeta protocolar. Gracias. 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 Seguidamente invitamos a la señora Claudia Ruth Costa a recibir su mención especial y carpeta protocolar. Gracias. A continuación llamamos a la señora Azul, hija de la señora Morales Norma. Seguidamente invitamos a la señora Morel Mirta a recibir mención especial y carpeta protocolar. A continuación invitamos a la señora Leguizadina a recibir mención especial y carpeta protocolar de Müller Carlos Roberto Alfredo. A continuación invitamos a la señora Pacheana Graciela a recibir carpeta protocolar y mención especial. Gracias. 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 A continuación invitamos a Héctor Alfonso Pacha a recibir mención especial y carpeta protocolar. Gracias. Seguidamente invitamos a Darío Rubén Gallar a recibir mención especial y carpeta protocolar. Gracias. 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 A continuación invitamos a la señora Verón de Romero Liliana a recibir mención especial de Romero Francisco y carpeta protocolar. Gracias. Seguidamente invitamos a Milena Ventre a recibir mención especial y carpeta protocolar. Gracias. 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 En este mismo momento la señora Milena Ventre realizará entrega de unos CDs a la señora presidenta Carmen Delgado, a la diputada Mariela Quirós y también una copia para la biblioteca legislativa. Gracias. 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 A continuación invitamos a la señora Valdez de Flores Gladys a recibir mención especial y carpeta protocolar. Hace entrega la señora presidenta del Poder Legislativo. Gracias. 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 A continuación invitamos a Villalba a recibir mención especial y carpeta protocolar. A continuación invitamos a la hija de la señora Duarte María Eva a recibir mención especial y carpeta protocolar. A continuación vamos a invitar a todos los convencionales y empleados. A continuación invitamos a Gustavo. A continuación invitamos al señor Galo Encina a recibir carpeta protocolar y mención especial. Gracias. 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 Invitamos a Guadalupe Cobas a recibir mención especial y carpeta protocolar. Gracias. 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 Por favor, les solicito un minuto de atención. Si hay alguien presente acá en el recinto, por favor, un segundo, si hay alguien presente acá en el recinto que no haya recibido la mención especial y carpeta protocolar, que levante la mano, así vemos. Ahora, por favor, le pido que me presten atención. A continuación, invitamos al señor Gamarra a recibir al secretario parlamentario mención especial y carpeta protocolar. Por favor, solicito que me presten atención. Un segundo, nos ordenamos. Por favor, reitero, un ratito que me presten atención, nos ordenamos un segundo. En este sentido, le voy a pedir a todos los presentes en el recinto que se pongan de pie para realizar un minuto de silencio por las personas fallecidas, tanto aquellas personas que formaron parte de la convención como de los empleados legislativos. Gracias. 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 De esta manera invitamos a todos los homenajeados a realizar la foto institucional. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.